de éxitos esta que llega desde Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto Alacruz, Puerto Ordazzo, Arquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, que llega a todo el país también a través del canal 990 de Simple TV, que llega al mundo a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. Bueno, siguen apareciendo nombres por ahí, nombres que se ponen a ellos mismos al servicio de la unidad de cara a unas primarias primero y luego a unas elecciones presidenciales. El más reciente, que no el único y seguramente no el último, Eduardo Fernández. Vamos a hablar de actualidad del país en materia política, sí, pero también porque no económica, de los intereses, de los problemas que puede tener hoy el venezolano. Y lo hacemos no con uno, sino con dos analistas además encuestadores. Me refiero a Saúl Cabrera, analista político, presidente de la encuestadora Consultores 21. Saúl, buen día, ¿cómo estás? Hola, Román. Un gusto saludarte. Gracias por atender. Y a Félix Seixas también lo tengo en la otra línea, estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director de Delfos y articulista también. Félix, muy buen día. Buenos días, Román. Gracias a ambos por atendernos. Yo quisiera comenzar por esto último, ¿no? Por lo político y lo que tiene que ver primero con las primarias. No sé, Saúl, ¿qué reciben ustedes? ¿Cómo está el ánimo por las primarias? ¿Cuántos opositores estarían realmente dispuestos a votar, a participar en esas primarias? Luego hablemos de presidenciales, pero en las primarias, ¿cómo las ven? Mira, Román, las primarias, yo pudiera decirse con una frase ya trillada, pero la gente está en una suerte de expectativa vigilante. Hay un interés primario de participación muy alto, que puede rondar el 55 o algo así de la población, pero que cuando uno lo profundiza y trata de ver cuánto de esa gente realmente está dispuesta a participar en una primaria, la cifra varía entre un 15, 14% y un cerca de 30% según los niveles de confianza que esas elecciones pudieran generar en la población. Y la confianza está ligada al concepto de unidad. Si la gente, que es quizás el principal candidato opositor de estas elecciones, si la gente ve la posibilidad real de que haya un candidato unitario, no llamémoslo candidato único porque eso es muy difícil de lograr, si ve la posibilidad, como pasó en el 2012, de que haya un candidato que esté apoyado por la mayoría de las fuerzas políticas y la mayoría del país no chavista, va a aumentar el número de gente que participará en esa manifestación, que es unas elecciones primarias. Claro. Félix, no sé si ustedes manejan más o menos la misma cifra, pero digamos que sea eso, el 15% de esa masa opositora que realmente se sienta seducido a participar en esas primarias. Entonces, ¿qué se impone? ¿Se impone la maquinaria de los partidos? ¿Se impondrán los independientes? Porque ya ahí se abre otro debate, ¿no, Félix? Claro, depende de lo que termine sucediendo. En este momento, lo que podemos decir es que hay un potencial interesantísimo de participación, potencial que después se verá que termina siendo efectivo, pero si hay un potencial importante, estas personas irán tomando su decisión en la medida en la que haya variables que se vayan definiendo, que hoy no están definidas todavía, o por lo menos no están en la opinión pública, como quiénes son los que van a poder participar, si el CME participa o no en la organización. Hay una serie de factores todavía que al definirse, bueno, este potencial se va a ir afinando, ¿no?, para saber cuántos exactamente son los que van a terminar yendo. Y bueno, y otras de las cosas que falta por definir son precisamente todos los candidatos, sobre todo los nombres de mayor peso, y también porque hay partidos como Primero Justicia, como, bueno, que hay varios que aspiran, ¿no?, y terminarán ellos decantándose por una persona, quién va a ser esa persona. También puede haber alianzas entre diferentes candidatos, ese es otro factor importante. Ya sucedió en las elecciones, para las elecciones del 2012, en las primarias que hubo, bueno, hubo un candidato de peso, como fue Leopoldo, que se retiró y pasó su apoyo a Enrique Capriles, eso terminó definiendo esa elección sin lugar a dudas, una elección que iba a ser mucho más peleada, terminó definiéndola ese retiro. Entonces, bueno, esas son las cosas que hoy están todavía por verse. Claro. Saúl, imagino que luego las cifras de cara ya sí a una contienda presidencial aumentaran y mucho, ¿no? Sí, claro, pero, digamos, en un principio igual. Si la gente ve que no va a haber unas elecciones que sean de alguna manera competitivas, y no que se van a dar unas elecciones, digamos, en las condiciones de las últimas que hemos tenido, ¿no?, del 2018, por ejemplo, no va a pasar de 35, 38%, la gente que actualmente dice que con seguridad va a ir a votar. Si hay un aumento de la credibilidad de la gente en unas elecciones competitivas que permitan que efectivamente gane el candidato que tenga mayoría, la participación sube muchísimo, hasta cercano del 70% de la población. Bueno, Félix, los precandidatos que ya han venido mostrando interés, esos a los que hacíamos referencia internamente en Primera Justicia, el nombre que Eduardo Fernández, que es el suyo, que pone a disposición de los venezolanos, ya son motivo de encuestas, han salido a la calle a tratar de pulsar la opinión de la gente por esos nombres y los que vendrán. Sí, pero siguen siendo los nombres principales los que aparecen, no ninguno despunta, porque, bueno, estamos hablando de líderes que son los líderes, bueno, relativamente jóvenes, los líderes que han venido, estamos hablando de Capriles, estamos hablando de Juan Guaidó, estamos hablando de María Corina, estamos hablando de Manuel Rosales, estamos hablando de los principales líderes que han tenido presencia en la opinión pública en los últimos años. El resto, bueno, no aparece por ningún lado, pero ¿qué ocurre en la medida? Todavía no hay campaña, todavía no está definido, así una persona diga que aspira, bueno, realmente no hay un ambiente de primaria, cuando este ambiente de primaria surja, bueno, estas cosas van a empezar a variar, ¿no? Entonces, es muy temprano para poder decir, y de nuevo, el tema de las alianzas, el tema de quienes terminan realmente compitiendo, ese va a ser un tema principal, un tema prioritario, ¿no? Con respecto a las presidenciales, si me permite. Sí. Yo pienso que estas presidenciales van a tener, salvo que ocurra algo fuera de lo normal, van a tener una participación importante. El caso, fíjate que este es un país que cuando se habla de presidenciales, todo cambia, ¿no? No estamos hablando de primaria, no estamos hablando de gobernaciones, de alcaldía, el tema del poder ejecutivo, que se considera, bueno, el poder máximo, y el que cambiaría radicalmente las cosas, el juego de poder en Venezuela, es un tema distinto. Las elecciones pasadas, del 2018, fueron unas elecciones en las peores condiciones, se venía del 2017, se venía de una oposición, de un pueblo opositor gastado, de un pueblo opositor desgastado, un pueblo opositor realmente en el piso, con la moral en el piso. La oposición no había definido si participaba o no, estaban en un tanto domingo intentando ver, pero ocurrió de todo, les adelantaron la elección, sale un candidato que venía del chavismo, y sin embargo hubo una participación decente para todas esas condiciones, ¿no? En este momento, pienso que el factor es que si no hay unidad, si no sale un candidato unitario, bueno, el voto opositor se va a desperdigar, ¿no? Entre diferentes opciones, y ahí por supuesto que el gobierno aumenta sus chances de ganar sin hacer muchas cosas, ¿no? Ahora, si no, si esto no ocurre, si realmente hay un candidato unitario, bueno, todo ese voto se va a concentrar alrededor de ese candidato unitario, y el resto que salgan por fuera, bueno, van a estar disminuidos a prácticamente nada. Saúl, Saúl Cabrera nos acompaña, acaban de escuchar la voz de Félix Seijas, la negociación, el diálogo, no primarias, negociación y diálogo son bien vistas, digamos, más allá de la efervescencia, de la visceralidad de las redes sociales, cuando se van a la encuesta y la gente solita va allí, en su casa o en su oficina va y la responde, ¿la gente cree en el diálogo como vía para solucionar nuestros problemas? Yo diría que sí, porque el venezolano siempre ha sido partidario del diálogo, o más bien que diálogo de la negociación, porque hablar de diálogo y hablar de, bueno, vamos a sentarnos en una mesa y nos tomamos unos whisky, almorzamos, habitamos y conversamos de las cosas del país, no tiene ningún sentido si no hay una agenda clara de cosas a definir. Pero yo creo que, como decía Félix ahorita, prioritario para la gente es la elección presidencial, porque ya la gente siente que el único camino que queda para que haya un cambio de gobierno, que la mayoría de la población, cerca del 60% dice que para que la economía cambie, que es el problema fundamental que la gente siente, tiene que cambiar el gobierno de Maduro. Si eso es así, tiene que tratar de haber una elección que sea realmente con una participación muy importante, porque si, como dice Félix, hay una participación, como fue la del 2018, decente, medianamente, bueno, no fue, es catastrófica, pero tampoco es una buena participación, vamos a seguir en la misma circunstancia que tenemos ahorita, sin reconocimiento de muchos países del exterior, con una duda, si la elección no es una elección amañada, o no es una elección dirigida y manipulada, para que solamente uno pueda ganar, y eso no es, no solo lo que la gente quiere, sino lo que el país necesita, pues, una elección donde haya 60, 70% o más de participación, donde todo el mundo tenga la posibilidad de expresarse, ¿no? Sí. Pero, ha habido tanto, volviendo a la pregunta que me hiciste, ha habido tanto tropiezo con lo de la negociación o el diálogo, anoche leía una noticia de que ya como que, fijaron fechas, no sé si el fin de semana que viene, o este fin de semana para volverse a sentar en México, que la gente empieza a tener desconfianza, más o menos la mitad de la población, nos está diciendo en las encuestas, que está de acuerdo con un diálogo o negociación, pero esa mitad de la población, más o menos, hay un poco más de chavismo, aunque el chavismo es menor en cuantías, cuando uno ve los pesos de la población, y la oposición como dividida, la mitad de la población desconfiando de un diálogo, porque piensan que eso, por lo que tienen como experiencia, pues, no ha resuelto nada, y la mitad de la población opositora, de acuerdo con un diálogo, porque piensan que sí pudiera lograrse un acuerdo, para tratar de sacar el país, fundamentalmente de los problemas económicos, que son los problemas que, fundamentalmente, y valga la redundancia, afectan al venezolano. Claro, Hablando de esos problemas, a los que hace referencia Saúl, Félix, ¿el país se ve mejor a sí mismo, el venezolano dice estar mejor, y en caso de ser así, que ha mejorado, o en caso contrario, ¿cuál es su problema? Los principales problemas son económicos, ya hace un tiempo, hace unos años, los servicios ocupaban el principal lugar, bueno, y es lógico, fueron las épocas de los grandes apagones de luz, la gente sin gas, y cocinando con leña, pero en este momento, es todo lo que tiene que ver con la economía, con un poder adquisitivo, las personas, las personas sí sienten que ha habido una mejora, esto no quiere decir que las personas sientan que el país se arregló, esto no quiere decir que las personas sientan que están viviendo, en un momento, como vivían antes, hace años, que han recuperado su nivel de vida, no, la gente sabe que está todavía pasando trabajo, pero sí sienten que algo ha ocurrido, y en eso los números son bastante claros, la gente confunde cuando uno dice esto, con que bueno, entonces quiere decir que el país se arregló, ya la gente está contenta, no, no es eso, pero yo siempre digo, mira, si tú estás a lo que les gusta acampar, a mí me gusta, si tú estás en la montaña, y estás durmiendo sobre la tierra mojada, sin nada que te cubra, bueno, imagínate tú aquello, si en un momento alguien pasa y te presta una sábana, pues no, eso quiere decir que tú estés bien, porque no estás bien, estás muy lejos de estar bien, pero si te preguntan, tú dices, mira, ahora, mejor que hace un rato, tengo una sábana por lo menos, eso está ocurriendo, y es que el gobierno necesita transmitir esa sensación, está trabajando en transmitir esa sensación, porque necesita mostrar gestión, él tiene un 30% aproximadamente de apoyo electoral, y de ese 30% sabe que un 15% no es un apoyo duro, y es un apoyo que le ha costado movilizar en las dos últimas elecciones, y eso le ha encendido alarmas importantes, hace dos elecciones le encendió alarmas, le ha intentó hacer cosas para reactivar, y para tratar de movilizar, pero no le funcionó, llegaron las siguientes elecciones, y tampoco pudo movilizarlo, entonces las alertas están allí, y están en un rojo intenso, entonces ellos necesitan nuestra gestión, lo van a tratar de seguir haciendo, no necesitan arreglar el país, necesitan que el chavista, que ese chavista hablando, desmotivado, que le ha costado movilizarlo en las últimas elecciones, necesitan que sientan que algo está ocurriendo, y bueno, de nuevo tengan confianza como para salir y votar de nuevo por el chavismo. Saúl, ¿perciben eso mismo desde Consultores 21? Yo no sé si podamos conectar esto que estamos conversando con Félix, con ese estudio reciente que ustedes hicieron, de la cifra de manejo de divisas en el país, ¿también por allí se ve esa mejoría, o no necesariamente? No, mira, ahí digamos, nosotros tenemos un indicador que estamos midiendo desde hace 30 años, si se puede llevar en el tiempo que llamamos clima de la nación, que nos dice cómo la gente está percibiendo su situación en relación al país, en relación a su situación como familia y con su entorno. Y sí es verdad que hubo en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año, digamos, una cierta ilusión de mejoría en los indicadores económicos del país. ilusión de mejoría que por supuesto estuvo influenciada por la campaña muy fuerte del gobierno, en el sentido ese de que el país se arregló, que los empresarios están empezando a participar, de que el país está buscando recursos afuera, etc. Y todo eso funcionó de alguna manera, pero cuando hubo el primer bajón del precio del Bolívar con relación al dólar en el mes de agosto, eso como que empezó a hacer agua. Y en la última encuesta que hicimos, después en septiembre, después de esa subida del precio del dólar, la gente volvió otra vez a ver más negativo la situación que está teniendo ahorita. Y yo creo que con lo que acaba de pasar en estas dos últimas semanas, también motivado a la cantidad de masa monetaria, los economistas lo sabrán mejor en la calle y la presión del precio del dólar, eso va a seguir aumentando. El desconcierto de la gente con la situación económica fundamentalmente, pero que de alguna manera se empalma con la situación política. Si uno le pregunta a la gente si las cosas ahora, por un poco el chímil que decía Seija, si las cosas están ahora mejor que hace tres años, la gente dice que sí. Porque efectivamente hace tres o cuatro años, la gente literalmente estaba pasando hambre, porque la escasez no dejaba, aunque tuviera el dinero que en la mano, no conseguía qué comprar con ese dinero por toda la distorsión del precio regulado de los alimentos, etc. En este momento, a lo mejor no puede comprar todos los alimentos que quiere, pero los ven los anaqueles y en algún momento tiene algo de dinero para comprar algo de los alimentos. Pero si la gente lo compara con la vida que vivía, no digamos hace 30 años o 25 años antes de la llegada del cabismo, sino en el 2010, 2011, cuando todavía estaba Chávez en el gobierno y no había llegado Maduro, la gente dice que no, que sigue viviendo peor de lo que vivía en este tiempo. Es la voz de Saúl Cabrera, Félix Seixas también está con nosotros. Félix, con ese olfato que dejan tantos años, tantas encuestas, seguir a diario el pulso de la economía, de la política y la economía también, pero de la política en nuestro país. Félix, ¿crees que la elección presidencial se den los tiempos constitucionales o puede haber alguna sorpresa? Un adelanto. Sí, claro que lo puede haber. El gobierno tiene esa carta que puede jugar, ya puede jugar, ya la jugó en el 2018, para depender de lo que él vaya sintiendo, que es la organización y el clima dentro de la oposición. En el 2018 la adelantó, porque la oposición venía en un bajón moral importantísimo y ni siquiera dio chance a que quizás pudiese reorganizarse en el tiempo. Simplemente los agarró allí y listo. En este momento, si las teclas no se aprietan, las correctas. Si no sale bien lo de las primarias, si llega a haber confusión, bueno, es muy posible que adelanten las elecciones y se agarra fuera de base. Si la oposición aprieta rápidamente las teclas correctas y se crea un buen ambiente, bueno, es posible que más bien se retrase y quién sabe que te puede terminar ocurriendo, pero el gobierno tiene la posibilidad de jugar esa carta y la va a jugar según le convenga. Hablando de jugar, cierro con Saúl. Saúl, vi una encuesta de consultores 21. Magallanes es el equipo con más fanáticos en Venezuela con 14%, ¿no? Así es. Pero lamentablemente más no es mejor porque están de cuartos en la tabla. También es cierto. También es cierto, pero nosotros cada tiempo preguntamos ese tipo de cosas y esto lo hemos preguntado antes, ¿no? Sí. Y se mantiene Magallanes y después Caracas. Caracas porque es el equipo de la capital y tiene, digamos, Caracas es la ciudad más grande, pero Magallanes, si recordamos, tiene, digamos, una presencia en Caracas, tiene una presencia en el área central, en Carabobo, tiene una presencia en Oriente, porque en algún momento se llamó Oriente o Orientales cuando lo vendieron en algún momento y dejó de ser Magallanes, entonces tiene una presencia en todo el país, ¿no? Por eso tiene mayor número de fanáticos. Así es. Bueno, nada, Saúl, agradecido por este tiempo esta mañana. No, a la orden, a la orden. Igual, Félix, por tu tiempo. Un placer, un gusto. Feliz día. Saúl Cabrera es analista político, presidente de la encuestadora Consultores 21. Félix Eijas, estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela y director de Delfos, además de articulista.